jueves 18 de mayo del 2023 y le traigo excelente noticia a todos los adultos mayores de los 32 estados de esta hermosa república mexicana ya que podrán acceder a dos tarjetas así como lo está escuchando el día de hoy dos tarjetas una para recibir el pago de su pensión y otra para descuentos por supuesto le traigo con lujo de detalle cómo podrá adquirir ambas tarjetas por ello le pido pensionado adulto mayor que para que usted pueda contar con estas dos tarjetas que le van a ayudar mucho ya que en una recibirá su pensión y en la otra podrá obtener grandes descuentos le invito a que me acompañe de inicio a final en este breve vídeo porque le aseguro que es el más importante que encontrará en todo internet por ello le pido para que esto también llegue a más pensionados y sean más adultos mayores que puedan acceder a este gran beneficio apóyeme con su manita arriba como recuerde puede compartir este vídeo en grupos de facebook en grupos de whatsapp donde guste la intención es que ningún pensionado se quede fuera de estos dos beneficios que todo adulto mayor en los 32 estados de la república lleve consigo estas dos tarjetas por ello si es como le digo de día de tarde de noche o incluso de madrugada tome nota de lo que a continuación le voy a compartir y si usted tiene duda de que lo que aquí le voy a informar sea cierto le traigo a la propia secretaria de bienestar ariana montiel reyes la cual estará encantada de confirmar a todo suscriptor de aquí de bit colosal esta gran noticia primero quiero dejarle claro a todo adulto mayor que si usted tiene la tarjeta del banco del bienestar donde cobra su pensión también puede tramitar la tarjeta del inapat para beneficiarse de los múltiples descuentos que ofrece así como también viceversa si usted tiene la tarjeta del inapat y ya tiene 65 años cumplidos puede tramitar también la tarjeta del banco del bienestar para cobrar su pensión de manera resumida puede tener ambas tarjetas adulto mayor la tarjeta del inapat para aquellos que no sepan qué significa inapat instituto nacional de las personas adultas mayores con esta tarjeta obtiene descuentos múltiples por ejemplo por mencionar algunos en transporte tiendas supermercados e incluso farmacias esta tarjeta es totalmente distinta de la tarjeta de la pensión para personas adultas mayores 65 y más si usted se pregunta cómo tramitarla deberá acudir a uno de los los módulos de la secretaría del bienestar llevar consigo identificación oficial con fotografía acta de nacimiento cur comprobante de domicilio una fotografía y un número de teléfono también puede nombrar un responsable en dado caso que a usted adulto mayor le suceda algo y lleven esta tarjeta con ustedes a quien reportarle en caso de emergencia hay que dar el nombre y el número de teléfono de esta persona este responsable que usted coloca al solicitar la tarjeta del inapat es muy parecido al auxiliar que colocan los adultos mayores cuando solicitan la pensión de 65 y más o cuando alguna persona solicita la pensión de discapacidad ahora si ya tiene la tarjeta del banco del bienestar pero no la del inapat y la quiere tramitar para aprovechar los descuentos y de los demás beneficios sólo deberá de llevar su cur ya que ya tienen sus documentos en la secretaría del bienestar y ya podrán tramitar su tarjeta del inapat sólo recuerde llevar también una fotografía en resumen si usted ya tiene la tarjeta del banco del bienestar puede solicitar la del inapat sólo deberá de llevar su cur y la fotografía los módulos atienden de 10 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes de todas formas si a usted le queda alguna duda o inquietud relacionada con la tarjeta del banco del bienestar o con la tarjeta del inapat puede dejarme su duda en la caja de los comentarios acompañado de su manita arriba y con gusto en un próximo vídeo estaré agregando la respuesta a su duda por eso es muy importante que siempre vea los vídeos completos ya que 9 o 10 minutos le pueden salvar de hacer largas filas en las oficinas de bienestar así como le pueden ayudar para que cuando acuda a la secretaría del bienestar ya lleve todo listo para que faciliten la solución a su problema ahora le invito a que escuche este aviso que nos brinda la propia secretaria de bienestar ariana montiel reyes para todo pensionado que venía recibiendo su pensión en el banco bancomer panamex panorte banco azteca afirme santander hsbc escotiaban escuchemos a la propia secretaria de bienestar ariana montiel reyes que estamos cambiando cambiando en este momento las tarjetas de quienes venían recibiendo su pensión en bancómer en el módulo de rezagados junto con banamex que ellos ya pasó su tiempo y están asignados al módulo de rezagados y en este mes de mayo está cambiando banorte banco azteca afirme santander hsbc scotia bank entonces quienes sean derechohabientes y tengan que realizar el cambio les pedimos que vayan al módulo el día y la hora asignada también lo consultan en la página la secretaria de bienestar y también ahí siempre hay un módulo de trámites para gestionar la credencial de inapa si usted se quedó hasta este punto de la información estoy completamente seguro de que está mejor informado que otros y en cuestión de minutos por ello me interesa conocer cualquier duda o inquietud que tenga relacionada a su pensión recuerde que tiene la caja de los comentarios a su completa disposición como recuerde apoyar esta información con su manita arriba ya que de esta manera nos apoyamos mutuamente a que la verdadera información que realmente ayuda llegue a más personas adultas mayores le agradezco por cada minuto que invirtió en este vídeo que con mucho cariño y respeto elabore para usted ya que no quiero incomodarlo sino mi intención es poder ayudarlo en lo que yo más pueda este humilde servidor se despide le mando un cordial saludo en cualquier parte que se encuentre en uno de los 32 estados de esta hermosa república mexicana que tenga un excelente día una bonita tarde como una maravillosa noche lo veo en un próximo vídeo con información actualizada chaito chaito